Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy estamos haciendo un unboxing de un producto que compré, aproveché los Cyber Days que hay en Chile. Normalmente es después del Día de la Madre. Esto lo compré en la tienda Fly Fishing Store, así me lo mandaron. Saqué obviamente mi teléfono y mi root. Pero es un producto que he estado mirando. Voy a dejar el link en la descripción del video con mi historia con el tema de los bototos de vadeo. Vamos a abrir para mostrarles y darles mis primeras impresiones. Comentarles que la empresa Fly Fishing Store no me paga por hacer esta revisión, tampoco Corkers. Esto lo compré con mi propio dinero, como les dije, aprovechando los descuentos. Creo que era un 15% del día del Cyber Day. Tenían toda la tienda con ese descuento. Y como yo andaba buscando bototos, eso fue lo que compré. Son el modelo Greenback de Corkers. Son livianos. Tienen materiales hidrofóbicos, eso es decir que no retienen agua. Tienen un sistema de drenaje de agua interno. Si ven los videos que dejo acá en la descripción del video sobre los Raging Tons que tengo. Creo que son los Skagit. Bueno, no recuerdo, vean el video. Uno de mis problemas o mis reclamos es que el agua no se sale completamente cuando uno se sale del río. Esperemos que esto lo mejore. Además, tiene la tecnología Omnitracks. Y algo importante que destacar, están en número 10. ¿Por qué lo destaco? Porque siempre comprense bototos un número más grande de la numeración que tienen. Por ejemplo, antes de abrir la caja, acá tengo unos Korkers que me compré y los pude usar re poco porque me los compré en numeración 9. Y con un número 9, la punta del dedo siempre me está topando aquí. Y una pata en la piedra me empieza a doler después de un día de caminata y ya tengo los dedos morados. En realidad, no sé si los tengo morados, pero es muy molestoso. Como ven, están nuevos. La diferencia de estos Korkers es que la suela no es intercambiable, es fija de goma. Y lo otro choro de estos modelos es que tiene el sistema BOA. Por lo tanto, en esos días fríos, no es que si uno pierde de esterilidad en los dedos, no es necesario tener mucha. Porque al girar esta perilla, se aprietan los zapatos y al soltarlas, se sueltan. Y por lo tanto, es fácil de apretarlos. Sin embargo, como les digo, me quedaron chicos. Así que si ustedes calzan 39 o 40, estos bototos Korkers están a la venta. Contáctenme por Instagram en arroba simonuca, en Twitter en arroba simonuca o en el grupo de Facebook simonuca con mosca. Me pueden contactar si quieren comprar estos zapatos y saber en cuánto los estoy vendiendo. Aprovechen que, a pesar de que los Cyber Days terminaron, como ya no los estoy usando, en realidad están ocupando espacio en mi closet. Muy bien, así es como viene. Esta es la caja. Nada fuera del otro mundo, salvo que indica el modelo ahí. Vamos a abrirlo. Tengan cuidado cuando se van a comprar, porque hay modelos que vienen con suelas y otros que vienen sin. ¿A qué me refiero? Estos bototos de vadeos que compré vienen con un par de suelas extra, que son las de goma, para casos de caminata. Yo camino mucho, así que me vienen bien. Y lo bueno es que al andar trayendo suelas recambiables, si camino mucho pero después llego al río, puedo poner las otras. Entonces, ojo que hay versiones más baratas de este bototo, que vienen solamente con el par que viene puesto. Obviamente en el camino pueden ir comprando accesorios o suelas adicionales para poner en sus bototos y así tener una colección. Yo creo que Corkers tiene varias, no me las sé todas de memoria, pero tienen estas de goma. Tienen de gomas con puntas de metal, también tienen de felpa, como las que ven acá, también de felpa con punta de metal. Y también tienen unas que creo que se llaman felt, no recuerdo bien, pero es sintético en vez de ser de este material. Y este material en realidad no se llama felpa, varios me han corregido, siempre me equivoco. Esto es fieltro parece. Comentarles también que por qué me fui por Corkers, porque siempre me han dado buen resultado. A pesar que incluso yo tuve la primera generación en que quedan un poco floppy después de varios años, a pesar de que la usé 6 años. Obviamente los últimos 2 años empezó a quedar la suela media floppy. Pero a lo largo del tiempo han ido mejorando el sistema de intercambio de suelas. Incluso hubo una época, ya no lo hacen, pero hubo una época que tenían bototos con suela fija. Justamente porque mucha gente reclamaba por el sistema de fijación que se soltaba. Vamos a sacar la caja. Porque ya no tiene mucho más que mostrar la caja. Papeles, bolsitas de sílica. Vamos a poner los bototos ahí. Bien, mis primeras impresiones son favorables. ¿Por qué? Porque ya como vieron en los Reddington, nuevamente voy a dejar un link acá en la descripción del video. Estos bototos no tienen metal en las hebillas por donde pasa el cordón. Y por lo tanto asumo que no tienen el problema que tienen las Reddington, que es que el cordón se empieza a cortar. Lo otro, como todas las suelas o los bototos corkers, tienen acá unas anillas para poner, si es que sus waders lo tienen, fijar el protector de grava cuando se ponen sus bototos. Estos materiales son como de cordura y el resto, al parecer, y de acuerdo a lo que indicaba la caja, es sintético y repele el agua. Ahí tiene unos hoyos de drenaje, se ve bastante acolchada en los tobillos y se siente liviana, por lo menos tal liviana como estas. Así que bueno, lamentablemente no estamos en temporada, no las voy a poder probar al tiro, pero no pude dejar pasar la oferta. Y en este caso incluye este sistema de recambio de suelas y vienen con las que normalmente uso para caminatas largas. Para los que quieran ver cómo se cambia en la suela, se saca esta hebilla o esta goma, cierto, y se tira. Y ahí está la parte de abajo, en la parte de adelante es donde hacen calzar esta parte de acá de la suela. Y para ponerla es más fácil tenerla puesta en el pie porque uno pone la suela y después al pisar firme, estos enganches encajan en estos bordes. He visto algunos comentarios en YouTube, estuve haciendo una investigación antes, algunas personas han tenido problemas con que esta parte de acá se les rompe, justo donde van estos enganches. Sin embargo, a las pocas personas que les ha pasado, la empresa Corkers ha hecho valer la garantía y se las han reemplazado. Y como pueden apreciar, aquí también dice 10 versus los otros que compré que son 9. Están hechos en China, pero con la garantía de Corkers. Mostrarles por todos los ángulos. Sin suela y con suela. Incluso la segunda generación de suelas intercambiables, el borde también existía. Al igual que en la punta y mucha gente reclamaba porque ese borde hacía las caminatas en el río peligrosas porque justo si uno está apoyado en ese borde y era rígido, se deslizaba y terminaba cayéndose al agua. Cosa que en esta última generación de suelas intercambiables han solucionado por completo. Lo otro que mostrarles es que aquí tiene unos sacados, seguramente para hacer que esto no se gire. El tamaño de fieltro es bastante grueso y en este caso la de goma es bastante más delgado. Comentarles también que la plantilla se puede sacar y si se fijan aquí hay algo que tal vez pueda ser cierto lo que dice Corkers en la caja. Que tiene un sistema interno de drenaje para que el agua no se quede atrapada en el bototo. Y abajo ahí, a ver, lo voy a alumbrar con una linterna que ando trayendo en el bolsillo. Si quieren ver un unboxing voy a dejar un link en la descripción del video. Así es como se ve allá adentro y al parecer sí tiene un sistema de drenaje. Bueno, va a haber que probarlas para validarlo. Así que si están en el mercado esperando estos bototos o pensando en comprarlo, a lo mejor podrían esperarse. La temporada no empieza. El año pasado la empresa Fly Fishing Store en Chile para la navidad también hizo unas ofertas muy buenas. La última semana de diciembre en donde también tienen 25% descuento. Y pueden esperar porque es muy probable que para abrir la temporada acá donde vivo en el pueblo parte la temporada en septiembre. Normalmente por el 18. Y les puedo comentar al menos si es que el drenaje funciona bien. Porque cuando queda agua atrapada en el bototo, se hace más pesado el bototo en las caminatas fuera del río. Eso era amigos. Si tienen cualquier duda o consulta, no duden en preguntarme aquí en la sección de comentarios. O a través de Instagram en arroba simonuca. En Twitter en arroba simonuca. O en el grupo de Facebook simonuca con mosca. En donde normalmente contesto la mayoría de las preguntas, salvo las que son insultos o similares. Si les gustó este video entonces denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.